No, doctor. A ver, cuaricoma, Romy. Cuaricoma, Romy. Cuaricoma, Romy, ¿está? No se sabe. Sí, doctor, mi internet está atentado. ¿Ah? No se salgan de la clase. Se desco. Ay, 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 ya. Parece que está durmiendo todavía. Ahí está su imagen. Mi internet. Sí, solamente veo sus ojos ahí. Parece que hay un terremoto en su casa. Mi internet se dispone. Está mal. Está mal su micrófono. Recién se está levantando, parece. Ya, vamos, cuaricoma. ¿Me escucha? Bueno, no podemos. Sí, doctor. Vamos, vamos. Con esas alteraciones, ¿cuáles serían las posibles patologías? Tienen que saber el significado de las alteraciones que hay. Cuando aparecen proteínas, ¿con qué relación? ¿Cuáles pueden ser las causas? Pero también viendo las otras alteraciones que hay en el sedimento o en el examen físico. En el examen físico no hallaron alteraciones, pero en el sedimento hay alteraciones. Esas alteraciones, ¿relaciones con la patología? Ahí presenta un daño renal grave, al parecer, y una infección bacteriana. ¿Por qué el daño renal? Por el color de la orina. No, 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 no. Está bien eso, pero yo tengo que saber por qué. O sea, no puedo decir de nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me indica que hay un daño de nada? Si no estoy. ¿Cuál es? Si le escucho. La presencia de granulositos. ¿Dónde está granulositos? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice granulositos? Granulositos. ¿Ah? Por los cilindros granulositos. Cilindros granulositos. Lean bien, cilindros. ¿Los cilindros dónde se forman? Eso hemos visto ayer. ¿Dónde se forman los cilindros? ¿A qué nivel? Por eso está diciendo insuficiencia renal. Entonces, ¿dónde se forman los cilindros? A ver. En los riñones. En los riñones. Eso tiene que ser, tener la seguridad. En los riñones, por tanto, es un problema renal. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué alteraciones más detectó su compañera? Vamos, 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 vamos. No se tranquen. Miren bien. Vamos, cuaricoma. Ya pensé que se dio otro. No, está entrecortado sale. Fíjense, moderada cantidad de bacterias. No debe haber bacterias. Entonces, puede haber una infección. Entonces, hay una infección. Hay una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué decimos insuficiencia renal? Porque hay cilindros viadulosos. Estos cilindros se forman a nivel de los riñones. Escuchen bien eso. ¿Por qué las proteínas están apareciendo? Porque las insuficiencias renales, pues, pasan las proteínas de la sangre a la orina. Por eso, entonces, tiene relación las proteínas con los cilindros. Ahora, aquí hay nitritos negativos. Debería haber nitritos positivos si hay bacterias. Pueden ser dos cosas. Uno, que han sacado una muestra que no es aséptica. Entonces, ha salido contaminada con bacterias de contaminación del aparato reproductor de repente. O, en menos posibilidades, son las que son bacterias que no transforman los nitratos en nitritos. Algunas bacterias no transforman los nitratos en nitritos. Entonces, no va a salir positivo nitrito. En los anteriores casos, hemos visto ayer que salían nitritos positivos y habían bacterias. Pero en este caso, no. Entonces, ahí faltaría la historia clínica, es decir, cómo sacaron la muestra. De todas maneras, podríamos sospechar de una infección. Entonces, ¿dónde se encuentran cuaricomas? ¿Dónde se encuentran esos problemas? ¿A qué nivel? A ver. ¿A qué nivel el aparato urinario? ¿Dónde? ¿Cuaricoma se perdió? ¿Cuaricoma está? ¿Puede ser en los riñones, doctor? No es que puede ser. Tenga la seguridad. Estamos diciendo que es insuficiencia renal. Está a nivel de riñones, pero los cilindros están en los riñones. ¿Y la infección urinaria dónde estará? ¿Dónde estará la infección urinaria? A ver. ¿En los riñones? No, en los riñones. No, 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 no. ¿En la uretra? En el trasto urinario. No podemos decir uretra o vejiga urinaria, pero trasto. No se olviden. Esa anatomía que les mostré a un comienzo, eso es lo que tienen que entender. Uno es el riñón, es el paréntesis renal. Otro es el trasto urinario por donde sale la orina. Desde la pelvis renal, ureteres, vejiga urinaria y uretra. A algún nivel puede estar, en algún nivel de esos, de esos, de esos órganos puede estar la infección. Generalmente es en vejiga urinaria, ¿no? Entonces, ¿dónde están? Riñones y vejiga urinaria. ¿Qué pruebas complementarias voy a hacer? ¿Qué haría aquí, Romy? ¿Qué podría ser? Un hemograma. Un hemograma, bien. ¿Qué más? Si estoy pensando en una infección bacteriana, está bien un hemograma. El hemograma nos puede ayudar bastante, ¿no? Si es que es contaminación o más, no va a salir. ¿Qué más? Bueno, una ecografía también. Ya puede ser, sí. Está bien, una ecografía. ¿Qué es lo que podemos ver en la ecografía? Vamos a ir adelantando. Los riñones. Ya, los riñones. ¿Pero qué pasa con los riñones? ¿Cómo los vemos? Si está normal, si hay arenilla, piedra, tránsito. Aquí no nos da sospecha de piedra. Pero bueno, todavía no hemos llegado a esa parte. Más adelante vamos a llegar. Pero estamos diciendo una insuficiencia renal. ¿Ya? Y esta es una insuficiencia renal aguda, reciente. Entonces, ¿cómo lo vemos en la ecografía? Lo vemos en los riñones aumentados de tamaño. Cuando es aguda, reciente los riñones, se inflaman, aumentan de tamaño. ¿Ya? Entonces, si hacemos pruebas de química sanguínea, tal vez urea salga aumentada, pero que la finina va a salir normal. ¿Ya? En este, escuchen bien. Cuando detectamos estos, hay células renales. En primer lugar, para decir insuficiencia renal, tengo varios argumentos aquí. Las células renales, los cilindros y las proteínas. Por esas tres cosas, yo estoy seguro que es una insuficiencia renal y es aguda. ¿No? Más adelante les voy a mostrar cómo se interpreta esta insuficiencia renal. Pero aquí el examen de orina es muy importante. ¿No? Aquí me está indicando que es una insuficiencia renal aguda, reciente. Si yo hago urea y creatinina, probablemente creatinina principalmente me va a salir normal. Porque creatinina se eleva después de que hay un daño renal muy avanzado. ¿No? De un, de un, más del 75% de daño renal, recién aparece creatinina. Y eso es importante desde el punto de vista clínico. Porque los, muchos clínicos piensan que con creatinina ya vamos a detectar insuficiencias renales. Sí vamos a detectar, pero muy tarde. En cambio, con el examen de orina vamos a detectar insuficiencias renales recientes, agudas. Y es lo que está ocurriendo en este caso. Estoy detectando, a través de estas alteraciones, que es una insuficiencia renal aguda. Doctor, ¿y cómo se sabe cuándo es una insuficiencia renal crónica? Y ya no aparecen, ya no aparecen los cilindros. No aparecen los cilindros. Vamos a ver más adelante, vamos a tratar más concretamente el riñón. Doctor, ¿ya? Pero les voy a adelantar. Sí. Ahí en la cantidad de hebras, de mocus, ¿cómo se, qué patología ahí sería? No, eso está relacionado probablemente con una ligera inflamación del trasto urinario. Ya, aquí lo dice inflamación. Probablemente hay una infección y cuando hay una infección hay una inflamación. Entonces, por eso puede salir mocus. Está relacionado tal vez con, con, ah, no, aquí hay, a ver, por favor, ¿no lo he cambiado? El anterior era. Sí, 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 este es, sí, mucus. Porque hay bacterias, si hay bacterias están produciendo una inflamación, por supuesto una infección. Entonces, ahí puede aparecer hebras de mucus, no tiene tanta importancia, pero sí, este, en muchos casos aparece mucus cuando hay inflamación. Por eso es. Entonces, va relacionado, las bacterias probablemente con las hebras de mucus. Las gotas de grasa, eso no podemos interpretar muy bien. A veces en los pelos obesos aparecen gotas de grasa o cuando se lubrican las ondas, dependiendo cómo han sacado también esta muestra, lubrican con, con vaselina o glicerina y pueden aparecer como gotas de grasa en la, en la muestra de orina. No, no podemos interpretar muy bien eso. Ya. Gracias. Entonces, podemos decir que es una insuficiencia renal aguda porque hay cilindros y hay una insuficiencia renal crónica, vamos a ver más adelante, ya desaparecen los cilindros, no se observan cilindros, no se observan células renales. Vamos a decir, el sedimento es inactivo. Los riñones comienzan a disminuir el tamaño en una insuficiencia renal crónica. O sea, no solamente nos vamos a valer del, del análisis de orina, sino también de la ecografía, ¿no? Y de las pruebas bioquímicas, ¿no? Cuando hay insuficiencia renal crónica, ya aparece creatinina elevado y urea elevado. Bueno, hay otras cosas más, la densidad, todo eso, ¿no? Y las proteínas siempre van a seguir apareciendo tanto en una insuficiencia renal aguda como en crónica, ¿no? De todas maneras, eso vamos a ir ahondando a manera que avancemos. Entonces, lo que podría hacer yo aquí es una ecografía y un hemograma. Nada más. Hay un cultivo, un cultivo y antibiograma para ver qué bacterias son, ¿no? Prueba complementaria. El pronóstico, el pronóstico es grave, ¿no? El pronóstico es grave, ya estamos con una insuficiencia renal, lo único que hay que tratar es que no vaya muy rápido esta insuficiencia renal, ¿no? Darle mejor alimentación, todo eso. Pero parar la insuficiencia casi no se puede ya, mucho. El pronóstico es grave. Ya, vamos con ese otro examen de orina, más rápido. Tienen cinco minutos. Tiene cinco minutos. habría que marcar el color el olor la transparencia la densidad todos los que ven alterados en el examen van a piquear las células epiteliales tienen que fijarse bien no solamente el examen físico es también el examen químico y el examen de sedimento a veces tienden a no ver el examen de sedimento pero es importante las tres cosas los tres exámenes son importantes y hay relación muchas veces entre el examen físico el examen químico o el examen de sedimento ese rompecabezas tiene que coincidir exactamente entre las tres tipos de exámenes y la 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 Gracias. 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 Hola. Compañera, el doctor deja un tiempo determinado, luego menciona por lista quién va a responder. Si vos querés participar, participa a vos. Claro. Perdón, no te enoje. No te enoje, no te enoje. Come bom. 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 Gracias. 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 Continuamos, jóvenes. Pérez Joel. Pérez Joel. Pérez Joel. Pérez Joel, ¿está? Sí, doctor. Alteraciones, bueno, todo. Alteraciones, patologías, dónde se encuentran pruebas complementarias y pronósticos. Habría que marcar el color, el olor, la misma transparencia y la la densidad está normal. No, no, no. La densidad no está normal. ¿Dónde está? Máximo 1040, 1039. Ok. Fíjense, pues en la parte teórica, densidad de cada especie está. Hasta 1040 máximo. Ya. ¿Qué más? En el examen químico, la bilirubina, las proteínas, los leucocitos. y en el examen de sedimento, hay que marcar igual las las células de transición están anormales. Ya, bien. Sí. Los leucocitos y los eritocitos están con el campo lleno. Ya. ¿Qué más? Eh, posiblemente en las alteraciones hay una infección, este, en, en el tracto. ¿Qué? ¿Qué dice aquí? Ah, inflamación crónica. Carcinoma. Fíjese. Fíjese, lean. Ah, posible carcinoma de células de transición. Ya. ¿Eso también es algo de alteración? Sí, sí. Ya. Al otro lado ya dijo, ¿no? Sangre, tiquean, proteínas también, bilirubina, leucocitos. Todo eso tiquean también. Ahora, ¿dónde se encuentran los problemas? ¿Qué patologías son? Eh, se encuentran en, a nivel de la vejiga. Primero, ¿qué patologías? ¿Está viendo qué patologías? Podemos decir, ¿dónde están? Ah, en el, en el tracto urinario. No, no, no. Primero, ¿qué patologías son? Sigan, escúchenme, cuando estén haciendo el, en el examen, no se van a saltar, detectar las alteraciones aquí donde se encuentran, ni aquí. Vayan por orden. Detestan las alteraciones que afecciones serían. Después, ¿dónde se encuentran y qué pruebas complementarias harían? Y luego el pronóstico, así. ¿Qué afecciones? Es una infección bacteriana. ¿Dónde veo bacterias aquí? ¿Dónde veo bacterias aquí? ¿Dónde veo nitritos? Para decir que es bacterias. Nitritos. Nitritos, muchas veces, y bacterias me van a decir que es una infección. Ahí estoy seguro que es una infección. Pero aquí, ¿dónde están estas dos cosas alteradas? No hay. Entonces, ¿qué sería? Con todas esas alteraciones que usted está viendo en el examen físico, el químico y sedimento, ¿qué es lo que está desalzando ahí? Un calcinoma, que tiene un tumor. No, eso, eso podría ser, pero no. Hay otra, hay otro problema más grande. Eh, ¿podría ser insuficiencia renal, doctor? No. ¿Acaso veo aquí cilindros? Estoy viendo cilindros para decir insuficiencia renal. No. No. Fíjense todo el, 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 los resultados. ¿Qué, qué altera? Acuérdese de las alteraciones que ha dicho en el examen físico, en el examen químico, en el examen de sedimento. A ver. Hay algo que está, pues, resalzando, está llamando la atención mucho aquí. A ver. Pérez, Joel, vamos. Hmm. Sería. Una, por los leucocitos, ¿ha alterado también una infección vírica? No, no, no. Lejísimo. Estamos más, se ha alejado más todavía. No podemos detectar infecciones víricas a través del examen de orina, no. No. Es en el hemograma. Aquí es otra cosa. ¿Mala? Doctor, no pasa por el color más intenso. ¿Qué quiere decir el color? ¿Qué me indica el color? Es una afección que puede ser una hepatitis o...? No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Fíjense, aquí el color con el examen químico. Y con el examen de sedimento, ¿qué es lo que me está llamando la atención? Y una neoplasia. Podría ser, pero algo más importante que eso. ¿Se dice la beniluminados? No, no tantos, no. Por la sangre que botan, ¿no, eh? Podría ser este, los riñones que están afectados y demás. No, 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 no. Si fuera aquí, hubieran cilindros eritrocíticos, por eso es importante leer la parte teórica. Si hubieran cilindros eritrocíticos, ah, no, yo digo, es una hemorragia a nivel renal. Pero aquí no hay, no hay, no hay a nivel de riñón, no hay cilindros. Entonces no puedo decir que es, es, es hemorragia renal, no. 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 Un daño. ¿Ah? Un daño en el trato urinario. ¿Qué daño? En el trato urinario. Pero ¿qué daño? ¿Ah? Escucha, las mujeres pues saben muy bien de eso. Todos los, todos los meses están con, con, con esa posibilidad fisiológica. ¿Qué señal? Celo, doctor. ¿Ah? Cisquillo. Cisquillo. No, 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 no hay cisquillo. No, no hay cisquillo, no. ¿Qué se llama? A ver, escúcheme, señorita joven, cuando veo sangre, sangre positivo, el color de la orina se mezcla, el color amarillo con el, con el, con el rojo, se hace marrón. Cuando veo muchos eritrocitos campo lleno. ¿Qué se llama eso? Concepción. ¿Hemorragia? Hemorragia. Las mujeres saben perfectamente eso. Todos los meses están con hemorragia. Cuando ven mucha sangre, es hemorragia. ¿No? ¿No? Entonces la alteración principal aquí es una hemorragia. Aquí. ¿Por qué están saliendo las proteínas? Porque la proteína es positivo. Porque en la sangre hay proteína. El plasma, el suero sanguíneo tiene proteína. Ahora, los leucocitos. ¿Por qué salen? Porque hay una inflamación probablemente por, por algún tumor o algún cálculo, qué sé yo. ¿No? Este, hay una inflamación, no hay infección. O sea, pueden aparecer leucocitos, no solamente van a aparecer cuando hay infección, sino cuando hay inflamación. Si ustedes se golpean, hacen un, un traumatismo en una mano, van a aparecer leucocitos. Pero no es infección. Hay una reacción inflamatoria y ahí van las células inflamatorias. Nada más. ¿No? Entonces todo tiene relación aquí. La sangre, el color marrón, eh, campo lleno de eritocitos. También. Bien. Estas células de transición. Vamos a ver a qué se puede deber. Entonces, yo me estoy quedando aquí con que es una hemorragia. ¿No? Y hay una inflamación en él. ¿Dónde? ¿Dónde es la inflamación? O sea, hemorragia. El trasto urinario, doctor. La inflamación en el trasto urinario, no se olviden. ¿La hemorragia dónde es? ¿La hemorragia? Igual, doctor. Igual, en el trasto urinario. En el trasto urinario. ¿No? Ya. ¿Qué pruebas? Aquí sí es importante las pruebas complementarias. ¿Qué pruebas complementarias voy a hacer? O exámenes complementarios. No me voy a quedar con que, ah, es una hemorragia. Le voy a colocar sangre. No, no es esa la solución. Igual que en el trasto urinario, yo tengo que saber a qué se debe. Entonces, para hacer las pruebas, yo tengo que sospechar de algunas, de algunas causas que me produzcan hemorragias en el trasto urinario. ¿Cuáles pueden ser esas causas? Y de acuerdo a eso, voy a decidir hacer los análisis o pruebas. ¿Qué voy a hacer? Ya hemos llevado la parte de patología o de hematología. Igual, ¿cuáles son las causas de anemias hemorrágicas? Son las mismas. Ahora estamos, pero en el examen de orina. O sea, hay una relación entre lo que hemos llevado los hemogramas y el examen de orina. Y todavía va a haber relación con los exámenes de química sanguínea. Entonces, ¿cuáles son las causas de hemorragias que pueden ser? A ver. Que me pueden causar hemorragias en el trasto urinario. ¿Cuáles pueden ser? A ver. ¿Puede ser por una obstrucción en el trasto urinario? Ya. ¿Y quién causa obstrucción? ¿Algunos parásitos, doctor? Menos frecuentes. No, no hay parásitos que causan obstrucción. ¿Puede ser por golpe, doctor? ¿O una exclamación? Ya, pero eso es más visible. O la historia clínica me puede ayudar a eso. Pero otra causa más frecuente, ¿cuáles son? ¿Tumor, doctor? Ya, tumores. Por eso está diciendo aquí. Posible cálculo. Ahora, ¿qué voy a hacer para detectar estos tumores? ¿Qué pruebas complementarias? ¿Una radiografía? ¿Una radiografía? ¿Qué más? ¿Dioxia? No, no, no tanto. ¿Hemograma? 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 ¿Para qué el hemograma? ¿Pensando en qué causa? ¿Cuáles son las causas de anemias hemorrágicas en pelo? A ver. Hemos llevado y han dado examen. ¿Ah? Anaplasma. Anaplasma. ¿Y qué se produce en anaplasma? ¿Por qué la, 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 la hemorragia? ¿A dónde afecta la anaplasma? ¿Ah? Trombocitopenia. Por la trombocitopenia, porque las plaquetas disminuyen. ¿No? En las trombocitopenias acentuadas va a haber hemorragias en cualquier parte del organismo. Y no va a ser, y la, y puede ser en la vejiga urinaria. Entonces el hemograma nos puede servir para descartar. ¿No? ¿Es trombocitopenia o no es? Entonces, no es trombocitopenia, entonces ya nos vamos a ver las otras cosas. Entonces están pensando en tumores. ¿Qué voy a hacer? Una radiografía, dijeron. ¿Qué más? ¿Qué más voy a hacer? Ecografía, doctor, para ver las paredes. Una ecografía me va a hacer de utilidad. ¿Y qué más? Pensando en tumores, ¿qué más puedo hacer? Si estoy, aquí me dice sospechas de carcinoma, ¿qué más voy a hacer? ¿Citológico? Eso. Me voy a guiar por la ecografía, ¿no? Y hacer, se puede hacer una función del tumor, ¿no? Para hacer un examen citológico. ¿Y cuál es otra causa que puede causar memorragias? A ver, los matemáticos. Magnes Roberto, que es bueno para las matemáticas. A ver, ¿qué otras causas hay para que pueden causar memorragias? En el trasto urinario. ¿Está Magnes Roberto? Magnes Roberto. Ya los estoy ubicando. ¿Quiénes son los que se salen? Magnes Roberto, ¿está? Magnes Roberto. Se salen, por jóvenes. No, esto no es el beneficio. Es para ustedes. Hinojosa César. Hinojosa César. Sí, doctor. Estoy aquí. Ya, muy bien. A ver, usted que tenía buenas notas en colegio de matemáticas. ¿Cuáles son las otras causas que pueden causar memorragias en el trasto urinario? ¿El trasto urinario? A ver, usted tenía 90, 100, sacaba en el colegio. Me mostró una vez su libreta. ¿Cuáles pueden ser? Otras causas que son frecuentes también. ¿Nada? Entonces, copió en matemáticas. Camacho Marcela. Camacho Marcela, mi presidenta. ¿Qué otra causa hay que me puede causar hemorragias en el trasto urinario? Aparte de la que ya dijeron sus compañeros. Dijeron trombocitopenia, tumores. ¿Algún tipo de cálculo en la vejiga puede ser? Sí, sí, sí. A ver, a ver. Diga. ¿Algún tipo de cálculo en la vejiga? Claro, cálculos. Los cálculos o las piedras que pueden haber en el trasto urinario. A veces tienen aristas puntiagudas. Y eso lesiona al moverse. Lesiona el trasto urinario. Puede ser en... A veces trancan en los uréteres, vejigo urinario o uretra. Puede ser. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para detectar eso? ¿Qué hago? Creo que tiene que realizar un examen para detectar si se encuentran cálculos. ¿Qué pruebas puedo hacer o exámenes para detectar? En la misma radiografía se puede realizar. ¿La radiografía? ¿Qué más? La parte de ecografía. La psicografía es importante. Eso es importante. Y el hemograma, de repente, también, lo que dijeron antes, no solamente va a ser trombocitopenia, sino que me puede ya indicar una anemia regenerativa. Depende de qué tiempo está con hemorragia ese perro. Entonces, el hemograma me sirve para detectar trombocitopenia o para ver si hay anemia. Ya relaciono yo con el color de la orina, que es marrón intenso. Relaciono con lo que estoy viendo en las ecografías o radiografías. ¿No? Ya. ¿Cuál es mi pronóstico? ¿Cuál es mi pronóstico? ¿Marcela? No sabría decirles qué es el pronóstico. El pronóstico puede ser reservado. Dependiendo de qué es lo que yo encuentre, por ejemplo, aquí en el examen citológico. Si es un tumor maligno, bueno, es pésimo. Pero si son cálculos, bueno, con la cirugía se sacan los cálculos, no es problema. Y también con cirugía tendría que sacar los tumores, una parte de la vejiga urinaria de repente. Entonces, es reservado. Entonces, no se olviden que desde el punto de vista clínico, ustedes están con el paciente, no se van a quedar con que es una hemorragia. Pero ¿cuál es la causa de la hemorragia? Entonces, tienen que hacer otras pruebas complementarias porque ustedes tienen que dar solución al caso. El dueño lo que le está pidiendo es solución a su problema. Entonces, tienen que actuar con criterios técnicos para llegar al fondo del problema. Bueno, esos son los resultados de exámenes de orina tipo. En base a eso pueden aparecer otros resultados, pero no hay tantas variables como lo hay en los hemogramas. Entonces, estudien bien, lean, relean, lean la parte teórica con la práctica. Si estoy diciendo cilindros, ¿qué me indican los cilindros? Váyanse a la parte teórica, no es aprender de memoria. De memoria no van a poder interpretar exámenes de orina, química sanguínea ni hemogramas si no saben la parte teórica. Ahora entramos propiamente ya a lo que es el riñón. Entonces, en el riñón ya tenemos que, vamos a utilizar algunos términos que son importantes y la definición de algunas alteraciones. ¿Qué es azotemia? Azotemia es el aumento anormal de urea y creatinina en la sangre. Y sostenuria es cuando los riñones no pueden formar orina con una densidad mayor o menor que las proteínas del plasma o del suero. Enfermedad renal es un daño funcional de los riñones que puede ser leve o grave. Y en caso de ser grave puede producir hasta anemia. Tenemos que recordar de la parte de hematología. ¿Quiénes participan en la hematopoiesis? Uno de ellos es el riñón con la hormona eritropoyetina. Entonces, si se daña el parénquima renal por una insuficiencia renal generalmente crónica, ya va a producir anemia. De todas maneras, eso lo vamos a ver en unos cuadritos que tengo más grandes. Y una insuficiencia renal. Es un daño renal que a veces no provoca azotemia. O sea, no hay alteraciones en urea y creatinina porque hay una reserva en el riñón. Pero hay una disminución de la capacidad de concentración de orina. Entonces, ahí vamos, cuando es un daño renal crónico, no vamos a encontrar elevación de urea y creatinina. Pero sí en el examen de orina. Es lo que acabamos de ver. En muchos casos, la densidad de la orina va a estar disminuida cuando hay un daño renal. Y fallo renal. Aquí hay azotemia. Y la densidad de la orina va a disminuir. Está afectada. Y uremia, decimos, ya está con el síndrome urénico, se dice. Aquí hay signos clínicos que nos indican una falla renal avanzada. Y va a estar la azotemia, los valores de urea y creatinina, muy aumentados. Pero ya esto es una fase terminal de una insuficiencia renal. Entonces, ya hay signos clínicos. El animal comienza a adelgazar, a enflaquecer. Es un signo clínico importante. Bueno, esto es un... Esto nos estamos refiriendo a la urea. Un ratito voy a... No está esto, me está estorbando esto. A ver si puedo moverlo. Bueno, esto es la urea. Una de las sustancias que se utilizan para detectar alteraciones del aparato urinario, o a veces también del riñón, es la urea. Entonces, la urea es un... Es un desecho del organismo. En el catabolismo de las células. En el trabajo de las células se libera nitrógeno. Estas sustancias van al hígado, se metabolizan y se eliminan a través de la... Una parte también por la orina y otra parte por la sangre. ¿No? Entonces, la determinación de urea nos sirve para determinar trastornos renales, pero también alteraciones en otros órganos. No es exclusivo del riñón. No puedo... Entonces, la urea se localiza en riñón y en hígado. Entonces, nos sirve para detectar trastornos hepáticos y también trastornos renales. Entonces, la urea está aumentada por causas prerrenales. Como ser deshidratación, dietas altas en proteínas. Por ejemplo, en bovinos con alguna frecuencia se administra urea en la dieta para mejorar la conversión alimenticia. Entonces, eso puede elevar los valores de urea. Entonces, también hay que relacionar con la historia clínica del animal que alimentación recibe. Entonces, no es solamente por causas renales que se va a elevar. Bueno, en el shock séptico, en caso de infecciones bacterianas septicémicas o traumas, también se eleva la urea. Y, por supuesto, en los daños renales, cuando hay dos tercios, más o menos el 70%, o el 80% del daño renal, también se eleva urea junto con creatinina. Y, por causas post-renales, va a aumentar la urea cuando hay obstrucción de conductos urinarios. O hay ruptura de conductos urinarios, entonces la urea y también la creatinina van a la cavidad abdominal. Y de ahí se reabsorben a la sangre y vamos a encontrar niveles elevados de urea y creatinina en la sangre. Porque la orina tiene gran cantidad de urea y creatinina. ¿Y cuándo está disminuida? A ver, escuchen bien esto, porque después les voy a mostrar unos cuadros. En sobrehidratación. O sea, ¿cuándo ocurre sobrehidratación? Cuando en los animales, principalmente cuando se colocan sueros. Sueros ríngeles, sueros glucosados. Ahí podemos estar colocando demás líquidos. ¿Está Stephanie por ahí? En las insuficiencias hepáticas, también. Cuando se administran esteroides anabólicos. Esto es importante que lo tomen en cuenta. Aquí los niveles de urea, por ejemplo, en estas causas. Cuando hay deshidratación de dietas ricas en proteínas. Pueden subir hasta más de 20. El valor normal es de 17 a 20 micromoles por litro. Cuando se administran esteroides anabólicos. También disminuyen los valores de urea. Les voy a mostrar los resultados de bovina. Y las dietas muy pobres en proteínas. También pueden disminuir los valores de urea. Entonces, esto es importante, jóvenes. De saber cuándo aumenta la urea. Cuándo disminuye. Para cuando ya hayan los resultados, ustedes tienen que saber interpretar. ¿No? O sea, la parte teórica es básica para entender la parte práctica. ¿No? A veces dicen, no, la parte práctica es más importante. Y no es así. ¿Y la creatinina? La creatinina se halla en el músculo esquelético y también en el tejido renal. Bueno, esta es la... Se forma a partir de la creatinina sin asa. ¿No? Ahí interviene el ADP, ATP. ¿No? Para formar la creatinina. Y la creatinina se elimina. La creatinina se elimina totalmente por la orina. En cambio, la urea a veces se elimina un poco por la materia fecal. ¿No? En cambio, la creatinina se elimina totalmente por la orina. Y no depende de la dieta, la creatinina. ¿No? En cambio, la urea sí, a veces la dieta afecta. ¿No? Dietas ricas en proteínas. Aquí no afecta la creatinina. Entonces, la creatinina también es una proteína que sale del catabolismo de las proteínas del organismo. ¿Dónde se localiza la creatinina? A nivel de riñón y músculo esquelético. Entonces, alteraciones que hayan en estos órganos o tejidos puede elevarnos los niveles de creatinina. En algunos casos también nos sirve para detectar trastornos hepáticos, pero principalmente es para trastornos renales. ¿Cuándo está aumentada la creatinina? ¿Cuándo está aumentada la creatinina? En casos de deshidratación. Pero solamente puede llegar más o menos hasta 250 micromoles por litro. O en daños musculares. O en daños musculares extensos también. En una ocasión nos llega un toro, vamos a ver un toro que trajeron de la chiquitanía para que le hagamos creatinina. Bueno, le hicimos creatinina y nos salió 250, nos salió justamente micromoles por litro. Entonces me dice el dueño, ¿entonces tiene trastorno renal? No, no se le dio. ¿Cómo vino ese toro? ¿Cómo lo trajeron de Concepción? No, vino en un camión con otros animales y ese toro se cayó y lo pisaron y tiene magulladuras. Entonces se debía a daños musculares extensos, ¿no? Después de un mes que recuperó el animal, le hicimos nuevamente los análisis y los valores de creatinina bajaron a 150, más o menos. Bueno, entonces cuando son causas prerenales va a llegar hasta antecitos de 250 micromoles por litro. Pero cuando hay insuficiencias renales van a aumentar cuando hay dos tercios de daño renal. O sea, dos tercios son el 75% de daño renal o a veces más del 80, 85, tres cuartos. No nos olvidemos de eso, recién desde estos valores, desde este daño renal, recién va a aumentar creatinina. Antes no, ¿no? Entonces por eso es que en daños renales ya crónicos no va, ya la orina ya no nos sirve. Lo que se va a elevar es creatinina y urea. Antes de este daño de dos tercios, el 70% abajo, va a ser más de utilidad el examen de orina. Entonces en insuficiencias renales tardías, recién se va a elevar urea y creatinina. Y esto se lo voy a repetir 20 veces para que ustedes recuerden, porque en base a esto van a interpretar los resultados de química sanguínea. Y posrenales, posrenales quiere decir después del riñón. Ahora estamos hablando más concretamente del riñón. Posrenales, ¿cuáles son esas causas posrenales? Obstrucción o ruptura de las vías urinarias. En esos casos van a aumentar los niveles de urea y creatinina. Y en esos casos a veces suben hasta más de 250. ¿Y cuándo disminuyen los valores de urea y creatinina? Cuando hay caquexia, o sea, ustedes no sé si han visto esos niños del África, que son prácticamente huesitos esos niños, ¿no? Es por una, ya no, se llama caquexia o se llama, bueno, es un grado de deficiencia de alimentación muy avanzada. Entonces ya comienza el organismo a utilizar sus reservas de masas musculares. Entonces, en ese estado de caquexia va a disminuir los niveles de creatinina. Entonces, con el examen físico también tendríamos que relacionar. Las proteínas. Un poco las proteínas hemos visto en hematología. Las proteínas están formadas por albúminas, las proteínas totales, ¿no? Que es lo que hemos, las proteínas totales hemos detestado, hemos hablado en el hemograma. Pero las proteínas totales están compuestas por albúminas y globulinas. Las albúminas, ¿para qué nos sirven? Para el transporte de muchos, muchos elementos, metabolitos se llaman, de muchas sustancias. Con las albúminas, se transporta el hielo, el cobre, el magnesio, manganesio, cobalto, los hidratos de carbono, las enzimas, las hormonas que son parte de proteínas van unidas a albúminas. Por eso es que es importante determinar el nivel de proteínas y si se puede, mejor desglosar cuáles son albúminas y globulinas. Para la presión hidrostática en el organismo, coloidosmótica, son importantes las albúminas, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de las proteínas. Las proteínas van unidas a la mayoría de las sustancias en el organismo para su transporte y utilización. El calcio no va como un terón que se distribuye en el organismo, no, va unido a proteínas y más concretamente albúminas. ¿Y las globulinas? Las globulinas, muchas de las globulinas, la mayoría, son anticuerpos. Entonces, nosotros las utilizamos cuando aumentan las globulinas para detectar inflamaciones o infecciones. Ahora, las neoplasias también nos producen una fuerte estimulación antigénica. O sea, los anticuerpos no solamente se producen o se forman contra virus o bacterias, sino también contra células malignas. ¿Cuáles son las células malignas? Son a veces las neoplasias. Por supuesto, en caso de hipersensibilidad, van a aumentar las globulinas. ¿Cuál es la utilidad de las proteínas totales? Este, ya lo hemos visto eso en la parte de hematología. Cualquier enfermedad que afecte la síntesis de proteínas, va a afectar a sus niveles. Entonces, ¿cuándo están aumentadas las proteínas? En los procesos inflamatorios agudos. Por supuesto, cuando hay estimulación antigénica y en muchos casos de neoplasia o tumores, pueden aumentar las proteínas totales. Estamos hablando de las proteínas totales, simplemente. Y también en las infecciones crónicas o procesos inmunológicos, en la anemia hemolítica autoinmune, en la trombocicopenia autoinmune, pueden aumentar las proteínas. Y en otras enfermedades inmunológicas de la piel, como el pénfigo, etc. Entonces, no piensen que solamente las proteínas van a subir en deshidrataciones. No. Por eso es importante el examen físico del animal. Si yo veo que las proteínas están aumentadas y el animal no está deshidratado, entonces puede deberse a una de estas tres causas que estamos nombrando aquí. ¿Y cuándo disminuyen las proteínas? Por falta de síntesis o por falta de, o por una mala absorción. Eso lo hemos visto en la parte de hematología. Cuando hay una mala absorción por parasitosis gastrointestinal o diarreas por mucho tiempo, o vómitos, pueden disminuir las proteínas. Van a disminuir las proteínas. Entonces, las proteínas nos sirven, cuando veíamos en el hemograma, por ejemplo, veo disminución de las proteínas, ya voy a pensar que especialmente, especialmente en animales adultos y en animales jóvenes también. Entonces, son dos cosas que nos sirven las proteínas. Para dos cosas. Para detectar insuficiencias hepáticas o renales. Aquí no está, pero debe ser. Aquí está. Para insuficiencias hepáticas, para detectar problemas de mala absorción de los alimentos, o cuando hay deshidratación o hemoconcentración. Para esas cosas nos sirven las proteínas. Total. Entonces, ¿cuándo están aumentadas las proteínas? Principalmente en deshidratación. Eso es lo más frecuente. Por vómitos, diarrea. Las proteínas totales. Pero también por formación de anticuerpos, como hemos visto en la anterior diapositiva. Estas son causas frecuentes, ¿no? A veces la formación de anticuerpos contra alguna causa también hay que tomarla en cuenta. ¿Y cuándo están disminuidas insuficiencias hepáticas crónicas? ¿Por qué? Porque el hígado es el que metaboliza, pues, las proteínas. ¿No? Entonces, en insuficiencias hepáticas crónicas, va a haber una... Va a haber una disminución de las proteínas. Entonces, van a estar disminuidas las proteínas y la insuficiencia renal también. Porque las proteínas, si están dañados los filtros renales, van a pasar por esos filtros a la orina. También cuando hay mala absorción, ya sea por parasitosis masiva, diarrea o vómitos, por mucho tiempo, van a haber problemas de mala absorción de los alimentos. Y bueno, y a veces cuando hay pérdida de tejidos. ¿Cuándo están disminuidas? Bueno, ya hemos visto cuándo están aumentadas el proceso inflamatorio, neoplásicos, desórdenes inmunes, deshidratación. Disminuidas las proteínas e inmunodeficiencias. Las, las, las... Especialmente las inmunoglobulinas disminuyen en, por ejemplo, en, en herlitiosis. En herlitiosis hemos visto panleucopenias acentuadas. Entonces, cuando... ¿Quiénes producen anticuerpos? Son los linfocitos. Entonces, si hay menor cantidad de linfocitos o... O hay esas panleucopenias acentuadas, hay una inmunodeficiencia. En herlitiosis, generalmente al principio hay un aumento de las proteínas y de las globulinas. Y después, conforme va avanzando el proceso, van disminuyéndolos las globulinas, principalmente. En los recién nacidos, muchas veces hay una hipoproteína. Y en algunas enfermedades víricas, además de lichosis, moquillo canino, por ejemplo, nos produce una, una linfopenia. Entonces, ahí va a haber una disminución de las globulinas. Globulina y que va a afectar también al total de proteínas. Muchas enfermedades víricas, entre ellas también está el parvovirus. Parvovirus, coronavirus, en bovinos, la diarrea viral bovina, IVR. En cerdos, la cólera porcino. O sea, en cada especie hay enfermedades víricas que nos producen una inmunodeficiencia. De presión de las defensas y, por tanto, van a disminuir las globulinas. Ahora, ¿qué es hiperazotemia? Hiperazotemia es el aumento de urea y creatinina en la sangre. Lo que nos está indicando ya una grave disminución de la capacidad de filtración de los glomerulos renales. Entonces, entiendan bien qué es hiperazotemia. Aumento anormal de urea y creatinina. Hiperazotemia, hiperaumento. Y esta hiperazotemia puede ser prerrenal. Eso vayan, vamos entendiendo ya. Prerrenal, renal o posrenal. O sea, no solamente la urea y creatinina se va a aumentar por trastornos renales. Vamos a ver cuáles son esas causas prerrenales, renales y posrenales. Para determinar cuál es la causa de la elevación de urea y creatinina o la hiperazotemia, tenemos que hacer el examen de orina. Que es lo que habíamos visto en las presentaciones anteriores. El examen de orina. ¿Qué nos interesa en el examen de orina? La densidad. La presencia de proteínas y el sedimento, que ya les estaba adelantando a su momento. Entonces, eso nos va a permitir diferenciar. Es una hiperazotemia prerrenal, renal o posrenal. Cuando es una hiperazotemia prerrenal, pre quiere decir antes del riñón, o fuera del riñón. En los casos de hemorragias, especialmente hemorragias internas. ¿Qué ocurre en una hemorragia interna? Por ejemplo, se vacía, puede ser la hemorragia a nivel intestinal o pueden ser en las cavidades. Entonces, se vacía la sangre a esos órganos y se reabsorbe. Entonces, con la sangre se está reabsorbiendo la urea y creatinina. Entonces, en la sangre van a aumentar los niveles de urea y creatinina. En otros casos, en shock, en el shock anafilástico principalmente. O sea, cada fenómeno hay que, hay que, hay que entender. ¿Qué ocurre en el shock? En el shock hay un desvío del agua, del plasma de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Entonces, la sangre, al quitarsele agua a los vasos sanguíneos, la sangre se va a hacer más densa. Y, por tanto, bueno, la urea y creatinina no salen hacia los vasos sanguíneos, sino que permanecen en la sangre. Se hace más densa y ahí van a subir los niveles de urea y creatinina. Se concentra más en la sangre la urea y creatinina. Por supuesto que la deshidratación también es casi lo mismo. Aquí se pierde agua, pero a través de vómitos, diarrea, y pueden estar ligeramente elevados los valores de urea y creatinina. Por la transpiración no sale urea, no sale creatinina. Permanece en la sangre y la sangre se hace más densa. Quemaduras extensas, donde pueden afectar inclusive a veces parte de los músculos. En traumatismos, porque se dañan los músculos, porque la creatinina no solamente se encuentra en los músculos, en el tejido renal, sino también en los músculos. En la trombosis. En la trombosis porque se retiene la circulación en algunos vasos sanguíneos. Entonces la sangre queda retenida ahí y va a dar lugar a la evasión de urea y creatinina en la sangre. Y por causas, por otras causas como vasodilatación, esto principal es vasodilatación periférica. Esto ocurre principalmente en los humanos donde tienen várices. Hay una base de hidratación de los vasos. Ahí también se puede retener la urea en la sangre y va a causar elevación de la urea y creatinina. Por fallas cardíacas. Si el corazón no puede hacer llegar sangre o bombear sangre adecuada y oportunamente, puede haber una éstasis venosa o arterial y la urea va a aumentar en esos niveles que debía eliminarse, se queda retenida y van a aumentar los niveles de urea y creatinina en la sangre. Bueno, algunos medicamentos a veces que producen deshidrataciones como los diuréticos, pueden elevar los niveles de urea y creatinina. Entonces, en estos casos que estamos hablando aquí, de vasodilatación periférica, fallas cardíacas, hay una disminución del flujo sanguíneo renal. O sea, no pasa la sangre adecuadamente por los riñones y queda retenida en la circulación. Entonces, los valores de urea y creatinina van a aumentar en la sangre. Se siguen acumulando esos desechos que deberían eliminarse. Y algunos signos que se observan en estos casos, a veces es oliguria, o sea, se elimina poca cantidad de orina cuando son estas causas. Y la orina está con una densidad elevada. Y a veces no hay proteínas en la orina. Entonces, la hiperazotemia pre-renal, no hay proteínas en la orina. Si fuera renal, ya aparece. El sedimento de la orina también va a ser normal. Porque no está afectado aún el paréntesis y más renal. Entonces, hay que relacionar también con el examen de orina, que es importante. Bueno, en los perros y gatos va a ser importante medir los niveles de... La densidad de la orina. Se considera en los perros hipertenúrica, o sea, una elevación ligera de la densidad de la orina, cuando está arriba de 1025 o hasta arriba de 1030. Y en gatos, arriba de 1035 o más de 1040, aproximadamente. Y la hiperazotemia. Posrenal. Pos quiere decir después del riñón. Ya hemos visto antes del riñón y posrenal. Posrenal, cuando hay obstrucción de las vías urinarias, del trasto urinario. Puede ser en vejiga urinaria, en la pelvis renal, ureteres o uretra. Entonces, ahí los niveles de urea y creatinina aumentan. Pero generalmente, ya que en la pre o posrenal, no van a subir más de 250 micromoles por litro. Eso recordaba. O peor es cuando hay una ruptura de las vías urinarias. Ya les voy a mostrar un cuadrito bonito. También se elevan los niveles de urea y creatinina. Porque al romperse la vejiga, por ejemplo, que estaba llena de orina, vacía la cavidad abdominal. Y en la orina hay urea y creatinina. Entonces, se reabsorben nuevamente de ahí a la sangre y van a producir un aumento en los valores de urea y creatinina en la sangre. ¿Cuáles son las causas de las obstrucciones de las vías urinarias? Bueno, aquí ya va también lo que habíamos llevado en el examen de orina. Entonces, los cálculos, las neoplasias, que pueden estar en ureteres, vejiga urinaria, uretra. A veces los coágulos de sangre pueden también causar obstrucción. Obstrucción y elevación de los niveles de urea y creatinina. Entonces, estas son las causas de obstrucción de las vías urinarias que estamos ampliando ahora. Entonces, ¿qué pasa en la orina cuando hay obstrucción de las vías urinarias? Cuando la obstrucción es parcial, porque, por ejemplo, ahí nos damos cuenta de que el perro orina poquito, poquito, poquito orina, entonces puede ser que sea una obstrucción parcial. Se van a encontrar a veces glóbulos rojos, algunos glóbulos rojos y blancos. No hay mucha cantidad. A veces hay células epiteliales del trastro urinario aumentadas y algunos cristales. Entonces, tenemos que relacionar también con el examen de orina. Bueno. Bueno, ahí está la anatomía de los riñones, ¿cierto? Los riñones, los ureteres y la vejiga urinaria. Bueno, vamos a ver, una segunda figura. Entonces, cuando hay obstrucción de las vías urinarias, puede haber una retención de la vejiga. A veces pasa pasa la orina, pero parcialmente, ¿no? Y, este, otra parte queda retenida y van a subir los niveles de urea y gratinina. Pero otra cosa es cuando ya hay una ruptura que vamos a ver a continuación. cuando hay una ruptura de las vías urinarias, ya el problema se hace más grave. La orina se vacía a la cavidad peritoneal, o a lo que se llama el espacio retroperitoneal. De aquí, la orina, cuando se rompe la vejiga urinaria y pasa a la orina, de ahí se reabsorbe, ¿no? Hay vasos sanguíneos, todo eso, es muy irrigada la cavidad peritoneal, y de ahí se reabsorbe la orina y va a la sangre. Entonces, nos va a producir una hiperazotenia, o sea, una elevación de los niveles de urea y creatinina. Y eso, a eso se llama uroperitoneo. Entonces, cuando hay una, o sea, el animal no puede orinar completamente, se llama anuria. Entonces, hay algunos signos clínicos que nos van a decir que el animal no puede orinar, por ejemplo, la vejiga distendida, puede ser por una obstrucción completa de las 10 urinarias. Y si sigue este problema, a veces, la vejiga puede romperse, ¿no? Se rompe la vejiga urinaria y ya pasa la orina a la cavidad peritoneal y a eso se llama ya uroperitoneo. Entonces, en los dos casos, el animal no orina, ya sea que haya obstrucción o haya ruptura de las vías urinarias. Les voy a contar un casito de esto que tuvimos con un toro en el proyecto de mejoramiento genético. El toro no comía, bueno, en los bovinos casi no se puede notar el aumento del tamaño de la vejiga urinaria, pero el toro comenzó a comer menos, menos, menos y al final no comía ni tomaba agua y se lo veía muy inquieto al toro, ¿no? que le sentía que se le dolía algo. Pero, al día siguiente que, de lo que se lo veía así muy decaído al toro, me dice la colega, doctor, el toro ha mejorado, me dice. ¿Por qué? le digo. Porque ha comenzado a comer comida y ha tomado agua. y antes no orinaba nada, nada, pero ahora está, aunque no ha orinado, pero está comiendo, está mejorando, no le digo. Quiere decir que la vejiga urinaria o ha habido una ruptura de uno de los conductos urinarios y ese problema es cálculo. Y el toro va a morir mañana. Y justo, dicho y hecho, ¿no? Entonces, imagínense tener una vejiga llena, a ver, imagínense ustedes, una vejiga llena, está pues uno incómodo, molesto, estresado. Y aunque sea esa orina que se vacía la cavidad abdominal, uno siente un alivio momentáneo. Un momentáneo, pero porque después toda esa orina se va a absorber por la sangre, ¿no? Va a ir y va a producir una intoxicación urénica. Y hasta ahí nomás llegó el animal, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Entonces ya con eso yo estaba seguro que era una obstrucción y ruptura de las vías urinarias. Primero estaba obstruido, después se rompieron las vías urinarias y aparentemente el animal mejoró momentáneamente, pero después murió a las 24 horas, ¿no? Entonces en los dos casos el animal no orinaba prácticamente, ¿no? Cuando le hicimos la necropsia tenía 550 kilos, gramos de cálculos y el último estaba obstruyendo en la ureta. Y cuando hay oliguria quiere decir una obstrucción parcial de la vejiga urinaria. A veces hay cálculos que están obstruyendo en forma parcial la vejiga urinaria y pasa un poquito de orina. La densidad de la orina es muy variada. Entonces eso también nos hace sospechar de cálculos. Bueno, ahí está el oroperitoneo para que no se olviden. Chacito. Entonces el examen físico del animal es importante para para diagnosticar oroperitoneo los signos clínicos en algunos casos la radiografía o la ecografía hacer uroperitoneo estamos hablando, ¿no? Hacer una punción de líquido abdominal va a ser importante y en muchos casos que que no son tan fáciles de diagnosticar si ese acúmulo de líquido es orina o es o es simplemente una un trasudado de algún de algún órgano del del aparato de la cavidad abdominal se hace una un examen de líquido se hace la creatinina en líquido pero claro en líquido peritoneal se hace se determina creatinina y también se determina en sangre si la creatinina en líquido en el líquido peritoneal es el valor es mayor que la creatinina del de de la sangre es orina ¿no? ¿por qué? porque la orina tiene mayor creatinina entonces así se puede diferenciar si ese líquido es que está acumulado en la cavidad abdominal es es orina o es otro líquido ¿no? pero nosotros tuvimos un casito interesante un perro nos llegó una muestra de de una clínica de un hospital veterinario para que analicemos no teníamos ninguna historia clínica clínica del perro nada simplemente a veces nos mandan así sin ninguna historia y comenzamos a hacer el análisis del líquido peritoneal y con qué nos encontramos con estas estructuras huevo de capilaria cristales estos son los cristales de bilirubina encontramos cilindros granulosos granulares aquí están aquí están y les había mostrado también antes bueno aquí son huevos capilaria coloreados y observados con objetivo de inmersión entonces aquí no teníamos necesidad ya de hacer esa prueba de creatinina en urea y creatinina en líquido peritoneal y orina con esta con esta estructura estaban seguros que era orina el problema el acúmulo de ese líquido era orina estos son casos muy raros pero que pueden presentarse por eso es importante analizar cualquier acúmulo de líquido en las cavidades hay que analizar qué es en este caso era era orina en otros casos pueden ser infecciones infecciones bacterianas entonces este era un caso de uro peritone entonces la hiperazotemia renal escuchen bien ahora hemos visto las causas de hiperazotemia pre-renal y renal esto es un post-renal ahora vamos a ver la hiperazotemia re-nal cuando más o menos sospechamos ya que es una insuficiencia renal cuando se tenemos un aumento de más de doscientos cincuenta micromoles por litro de creatinina ¿no? eso es importante vemos más de doscientos cincuenta lo más probable es que ya sea hiperazotemia renal el cociente de urea y creatinina está aumentado generalmente está el doble de urea que creatinina ¿no? el doble del valor de cada uno de ellos pero creatinina es importante veo más de doscientos cincuenta micromoles por litro ya es una insuficiencia renal crónica crónica ¿ya? y el pronóstico por supuesto va a ser muy grave ya cuando se llena llega a la creatinina a cuatrocientos cincuenta micromoles ya aquí está dañado el paréntesis renal en ochenta ochenta y cinco más de ochenta por cien no nos olvidemos a ver no nos olvidemos que con un con un riñón puede vivir una persona o un animal pero cuando se daña la mitad más del otro del riñón el riñón que estaba sano y hay un setenta y cinco por ciento ahí ahí con un daño del setenta y cinco por ciento ya se alteran todas las funciones del organismo ¿y qué funciones son importantes? todas pues las funciones de producción reproducción un toro con un y eso lo hemos comprobado nosotros un toro con un setenta y cinco por ciento de daño renal ya no tiene buena calidad de espermatozoides no nos sirven esos toros para reproducción una vaca con 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 tres más de doscientos cincuenta micromoles por litro e inclusive cuando hay ya observamos alteraciones en en la orina hay cilindros todo eso ya el animal comienza a disminuir su producción pero si llega a más de doscientos cincuenta ya prácticamente está alterada todas las funciones la vaca va a producir unos cinco litros de leche que producía veinte un toro no va a servir para reproducción por eso es importante evaluar y determinar el grado de daño renal entonces cuando decimos que cuando hay un daño del setenta y cinco por ciento renal significa más o menos que hay una pérdida de nefrona de dos tercios de nefrona la densidad generalmente está en menos de mil por eso la densidad también es importante en la orina la densidad va a estar en menos de mil veintinueve y cuando hay tres cuartos ya hay un ochenta por ciento ochenta ochenta y cinco por ciento de daño renal mil veintinueve en 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 peros y menos de mil treinta y cuatro en gato aquí menos de mil doce en peros y menos de mil veinticinco en gato ya hay un daño mucho mayor casi ochenta ochenta y cinco por ciento o sea ya ya el riñón no está funcionando de forma adecuada con el cincuenta por ciento de daño renal hay personas que viven sin problemas pero ya con un setenta y cinco por ciento ya se alteran todas las funciones y hay algunos casos que pueden llegar la densidad hasta hasta mil ocho o mil doce no esos son casos ya muy avanzados de insuficiencias renales crónicas entonces hay una insuficiencia renal aguda y hay una insuficiencia renal crónica las agudas hemos visto que podemos detectarlas con el examen de orina pero las crónicas vamos a detectar más que todo con creatinina y urea principalmente creatinina en las insuficiencias renales agudas fíjense que va a ser importante el examen de orina en la insuficiencia renal aguda o recientes el sedimento urinario es activo o sea hay cilindros pueden haber células renales que es lo que hemos visto en el examen de orina el hematocrito es normal no se afecta mucho todavía a la sangre al hematocrito a la anemia los riñones cuando hacemos ecografía los riñones están aumentados de tamaño es lo que les decía anteriormente y hay aumento de los niveles de potasio bueno eso no determinamos en el laboratorio pero si en otros laboratorios pueden determinar pero con estas tres cosas podremos decir nosotros que estamos frente a una insuficiencia renal aguda sedimento urinario activo presencia de cilindros células renales y ecografía aumentado de tamaño de los riñones pero cuando es una insuficiencia renal crónica y eso es importante tómenlo en cuenta porque después vamos a ver un cuadro el sedimento urinario es inactivo o sea no vemos cilindros no vemos células renales eso quiere decir inactivo ya el hematocrito comienza a bajar porque se afecta mucho al paréntesis hepático y el riñón que produce la hormona nitropodetina ya no actúa en forma eficiente para estimular a la médula ósea en la producción de eritrocitos entonces el hematocrito tiende a bajar y ser una anemia no regenerativa si hacemos ecografía los riñones van a estar disminuidos de tamaño y de forma irregular se presentan a veces nodulaciones ¿no? ¿por qué? porque el paréntesis renal está siendo reemplazado por tejido conjuntivo ¿ya? por el daño renal ya las nefronas van desapareciendo y en los signos clínicos el animal comienza a disminuir de peso orina mucho y toma mucha agua o sea el niño ya no puede concentrar la orina y muchos elementos se van a estar eliminando por por la orina esto importante vayan repasando y leyéndolo y entendiendo bien porque en base a esto es que vamos a interpretar resultados de exámenes de química sanguínea ya entonces cuando tenemos un paciente con una insuficiencia renal o cuando queremos evaluar a un paciente si tiene insuficiencia renal nos interesa saber bueno si ese paciente renal en qué etapa de la enfermedad está es una insuficiencia renal aguda o es crónica y cuáles son las causas por ahí a veces podemos detectar alguna causa Stephanie un segundito Stephanie voy a mejorar aquí la imagen me está tapando los cuadros ya ya este cuadrito es muy importante jóvenes para para ver este es un poquito más abajo más abajo entonces me lo más chico no, no, no está así aquí está el título mírame ya aquí ya lo vemos el cuadro completo entonces esto es para para determinar en qué grado de insuficiencia renal está un paciente aquí tenemos los signos clínicos aquí tenemos el examen de orina y aquí tenemos las alteraciones que hay en la sangre esta fase uno generalmente es la fase aguda ya que está con verde esta fase es una transición entre aguda y crónica donde hay una hay una hay un daño de menos todavía del 75% esta podría ser aguda también estas dos fases podrían ser agudas y esta fase que está con rosado ya es una fase crónica que está el daño entre 75 y un poquito más del 85% entonces qué pasa en una insuficiencia renal aguda en la fase uno no hay no vamos a observar signos clínicos el animal aparentemente está normal pero en análisis de orina ya hay presencia de proteínas las proteínas fíjense las proteínas aparecen en todas las etapas de una insuficiencia renal deben entenderlo bien importante por eso determinar las proteínas en la orina proteinuria entonces aquí va a haber en esta fase temprana va a haber proteinuria si hacemos la exterminación de urea y creatinina en sangre la azotemia está normal no hay alteración de urea y creatinina eso es algo importante para los clínicos ¿no? porque piensan que con urea y creatinina ya vamos a detectar una insuficiencia renal no y estas etapas tempranas no vamos a detectar cuando hay un daño de menos del 66% cuando hay un daño de menos del 75% hasta el 66% ya aparecen algunos signos ¿no? por ejemplo el animal comienza a tomar más agua y a orinar más a eliminar más cantidad de orina ese puede ser un signo que nos debe llamar la atención en la orina siempre va a haber proteínas y puede estar disminuyendo un poquito la densidad de la orina y en el análisis de sangre también hasta este nivel de menos del 75% de años renal la urea y creatinina no se elevan ¿no? eso es importante entender pasamos del 75% ya hay una serie de trastornos en la sangre ¿no? entonces cuando llega más del 75% y se llega o se pasa del 85% ya hay el síndrome urémico síndrome ¿qué síndrome? a ver escuchen bien yo les voy a preguntar en el examen lo estoy diciendo síndrome síndrome es el conjunto de signos clínicos que tiene un animal ¿no? que caracterizan a una una alteración entonces síndrome es el conjunto de signos clínicos entonces ¿qué pasa aquí? el animal comienza a decaer ¿no? comienza a enflaquecer ese es un síndrome síndrome urémico se llama eso la anemia ya comienza a aparecer en esta etapa ya comienza a aparecer anemia anemia no regenerativa normocítica normocrómica no regenerativa las proteínas siguen apareciendo y va va a tender a disminuir la la densidad de la orina aquí está un poquito disminuido pero aquí disminuye mucho más la densidad de la orina y en sangre recién en esta última etapa cuando hay más del 75% de daño renal o sea más de 200 más de 250 micromoles por litro de creatinina recién se va a elevar la creatinina ¿no? entonces aquí va a estar en 260 70 80 a 300 ¿no? en ese toro que les contaba la orina de creatinina llegó a más de mil 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 trescientos y tanto ¿no? ¿por qué? porque había una ruptura de las vías urinarias y había dos cosas había un grupo peritoneo y había una insuficiencia renal crónica ¿no? entonces a veces a veces se juntan la esotemia postrenal como es ese toro y la renal por eso eran los niveles elevadísimos de creatinina ¿no? nunca yo he visto un animal con más de mil de creatinina ¿no? pero después ya nos podíamos explicar por qué era porque por uro peritoneo y la insuficiencia renal crónica entonces aquí continúa los niveles de urea y creatinina recién se elevan con más del 75% ¿no? la anemia es no regenerativa normocrómica ¿no? eso lo vamos a ver aquí signos clínicos anemia no regenerativa o sea signos clínicos son mucosas pálidas ¿no? estamos viendo signos clínicos mucosas pálidas aquí aquí el animal está decaído comienza a flaquecer esos son signos clínicos las proteínas les dije que en esta fase crónica siguen apareciendo y van a tender a bajar la densidad aún recién aparecen elevados los niveles de creatinina y vamos a ver una anemia normocítica normocrómica no regenerativa y los niveles de fósforo también van van a van a aumentar ¿no? entonces este cuadrito ustedes leanlo releanlo para poder entender esto es muy básico para los clínicos ¿no? para que digan al dueño en qué etapa de una insuficiencia renal está el paciente y qué es lo que se puede hacer aquí llegamos a esta fase que está con la parte rosada no hay nada que hacer el animal ya va a morir en poco tiempo ¿no? aquí todavía no podemos detener el proceso renal pero por lo menos se puede dar una mejor calidad de vita para para retrasar un poquito la muerte nada más ¿no? porque qué es lo que hemos visto por ejemplo en toros que hemos podido hacer un seguimiento las insuficiencias renales generalmente van van agravándose en el tiempo ¿no? un toro cuando le hicimos cuatro meses atrás tenía ciento ciento ochenta de creatinina pero cuando llegó al proyecto ya tenía después de cuatro cinco meses ya tenía trescientos de creatinina entonces ya quiere decir que el problema fue agravándose en el tiempo y ya y este otro cuadro igual es para entender lo mismo es casi muy parecido al anterior ¿no? uremia se refiere a la presencia de urea en la sangre creatinemia se llama la presencia de creatinina en sangre cuando es pre-renal la azotemia la urea está elevado en el doble que creatinina si es renal aguda la urea y creatinina están iguales no 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 aumenta ¿no? aquí hay un error aquí hay un error aquí cuando es crónica aquí debería haber dos cruces aquí aquí dos cruces tanto los niveles de urea y creatinina aumentan ¿no? bueno relación urea y creatinina la urea se eleva más que la creatinina cuando es pre-renal ¿no? cuando es aguda está normal no hay una no hay una disminución está normal los dos valores ¿no? pero cuando es crónica aquí también hay un error los niveles de urea y la la relación urea y creatinina bueno los dos aumentan en la misma proporción aquí debería haber dos cruces aquí debería haber aquí debería haber dos cruces o tres cruces y aquí dos tamales ¿no? porque una insuficiencia renal crónica se eleva la creatinina recién la densidad cuando es pre-renal puede estar más de 1025 en el pelo y más de 1035 en el gato cuando es aguda un poco disminuye menos de 1025 en insuficiencia renal aguda menos de 1025 en el gato en el perro y menos de 1035 en el gato cuando es crónica insuficiencia renal crónica bajan esos valores más o menos en la misma proporción ¿no? las proteínas cuando es pre-renal la azotemia es pre-renal no hay alteraciones en la orina ¿no? y cuando es aguda renal ya hay proteínas lo que vimos en el anterior cuadro igual en la crónica en el sedimento cuando es azotemia pre-renal no hay alteraciones en el sedimento urinario cuando es aguda si hay sedimento activo hay cilindros hay hay células renales y cuando es crónica ya no ya desaparecen las estructuras en el en el sedimento urinario ¿no? principalmente cilindros y células renales si hacemos la la rehidratación por ejemplo que es lo que ocurre a veces cuando un perro está deshidratado hacemos la rehidratación y los niveles de urea y creatinina se normalizan en cambio cuando es una insuficiencia renal aguda aunque le pongamos suero hidratante no se normalizan los valores de urea y creatinina igual en una insuficiencia renal crónica ya entonces estos dos cuadritos este y el anterior es bueno que lo vuelvan a leer y releer y escuchen las presentaciones que les he pasado entonces Juli si quieres aquí Camacho Marcela por favor me hace el recuerdo ya hemos avanzado y vamos a entrar a otro ya a ver los cuadros ya ya hemos avanzado pero vayan leyendo ya hasta aquí les voy a pasar de ayer y de hoy día para que en estos estos días ustedes vayan aprovechando de leer y entender bien ya bien jóvenes si no tienen alguna pregunta nos veremos el próximo miércoles martes miércoles miércoles el receso es solamente para las los administrativos docentes nos ha indicado las autoridades que debemos seguir con las clases normales excepción por bueno del día sábado y de año nuevo y de navidad nada más bien jóvenes les deseo pues que pasen una feliz navidad junto a sus familiares especialmente y a sus papás muchas gracias doctor igualmente feliz navidad para usted también muy bien nos veremos en la próxima clase hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.